A esta hora de la mañana seguimos en Cartabio, en el domicilio del químico farmacéutico Carlos Sánchez, ex administrador del Centro Médico Más Salud. En estos momentos la preocupación en Cartabio es respecto a que en el Hospital San Francisco no hay atención. Respecto a tu pregunta, es una preocupación de todo el distrito, en el sentido de que hoy prácticamente en el tema de salud estamos en riesgo. Al no haber ningún tipo de atención por parte de Minsa, que ha restringido su servicio, y de Salud, que también ha restringido su servicio, no hay un hospital que esté funcionando y que pueda dar o brindar el servicio de atención a los casos más urgentes. Bien, Carlos, la semana pasada estuvimos en el Hospital San Francisco recogiendo el malestar de algunos jubilados y también de algunas personas que venían por atención, ¿no? Hoy en día no tenemos un servicio de atención ginecológica y por esa razón, ante una necesidad, alguien tiene que suplir esa falencia. El doctor Acuña es un médico muy reconocido, no de este año, no de hace cinco años, sino de hace muchos años. Ya podemos hablar de que generaciones han venido al mundo gracias a él. Y en ese sentido, se le aclaró de que él es un médico consciente que cobra de acuerdo a la realidad económica del distrito y ofrece también el servicio de cobertía. Entonces, en ese aspecto, el alcalde conversó conmigo y de manera extraoficial le autorizó para que él pueda continuar, pero en las instalaciones que pertenecían al Centro Médico Más Salud, que también ha funcionado en el hospital, en infraestructura del ex hospital San Francisco. En realidad, no era la versión como se le había hecho llegar al alcalde y el alcalde, de muy buena manera, lo ha entendido así. Tal es así que, como te vuelvo a reiterar, ya no se hizo problema si autorizó de que el médico, en este caso el doctor Acuña, pueda seguir. Pero ya no en la infraestructura donde estaba inicialmente, sino se traslada a una infraestructura en la que funcionaba el Centro Médico Más Salud, dentro de la misma infraestructura del hospital San Francisco. Definitivamente, ahora el doctor va a atender aquí en las instalaciones del Centro Médico Más Salud. Sí, el doctor, conversado con él, en estos días no está viniendo por razones obvias, para trasladarse. Él tiene que mover todos sus equipos, en este caso el ecógrafo, su sistema de vigilancia. Él tiene un contrato con ProSegur para el tema de videovigilancia y no están atendiendo. Entonces, él ha optado por no venir hasta que se levante la cuarentena y también porque él mismo se ha trasladado en su propia movilidad. Y como sabemos, si no tienes una justificación, las multas son de 6.200 y él está tratando de evitar eso. Definitivamente, Carlos, todo esto queda en stand-by. Claro, por el tema de la cuarentena va a quedar por lo menos en pausa. ¿Qué es lo que se podría dar aquí en Cartagena, en este hospital? Porque la preocupación es latente en los pacientes que vienen por una atención, ya que tienen dificultades para poder trasladarse a Chocope y Trujillo. Hay otros centros médicos que los pueden ir solventando. Tenemos médicos muy reconocidos, de mucha confianza, como es el Centro Médico del Pueblo. Hay FAMI Salud, hay Pharmédic, el doctor Villarreal. En los horarios normales, algunos ya no están atendiendo porque no pueden trasladarse, pero el Centro Médico San Agustín también. Pero como te vuelvo a reiterar, la idea es tener una solución que pueda conglomerar o tratar de apuntar a todos los centros médicos en un solo punto. Se le ha planteado al alcalde un sistema de autofinanciamiento que pueda tener un servicio de atención contando con la participación del ente privado, que no le genere un gasto oneroso a la municipalidad y que involucre también la participación no solamente del gobierno local, sino también de empresas particulares, como en este caso podría ser Cartagena, con el uso de la infraestructura. Eso se quedó en un trato antes de incluso que salga esto de la pandemia, que se podría retomar una vez pasado este momento de crisis. Hoy en día lo único que podemos hacer es solamente esperar que pase el tiempo de cuarentena, retomar las conversaciones que se tienen con la autoridad local y en los casos de COVID, ver su inmediato traslado por parte. En este caso sí yo sugeriría que sea la municipalidad que tenga que habilitar por lo menos una unidad, en este caso ya sea de los bomberos o de una ambulancia del Minsa, para poder derivar a los casos más graves. Si hubiera habido un plan de contingencia, hubiéramos tenido dentro de la infraestructura el lugar de aislamiento ideal, pero se hubiera carecido del personal que pueda cumplir con las normas de bioseguridad y el equipamiento para poder tratar de sostener hasta ver si la gravedad amerita su traslado de los pacientes. Gracias. Gracias.